esto he visto este vídeo y me ha quedado sorprendida y es mi limón y pues ahí dirán ustedes azúcar 1 qué pasa con santiago más tía pues santiago más tía mi limón ha estado compartiendo y es pues con el pólito mejilla con un traje yo vi que él subió una foto luego de subir una foto al respeto hablando por cierto bien de yanila más pirán y luego después veo que él sube como una foto con un traje con esto o sea y yo digo para dónde que va sería que ahora es un doctor santiago más ya pues no mi limón déjeme decirle que él está estaba pues me imagino no sé si es en el palacio donde el punto es que estaba compartiendo con este chico pues la persona que dice cuando la tierra se abre es porque la yuca es bien grande ay cuidado el punto es que sí ustedes saben que el pólito mejilla si una persona que ha dado mucho de qué hablar ha hecho que muchas personas hayan tirado esa sonrisa y donde le han dejado tanto comentario a santiago vacía igual y que mira que el pólito veía lo último fue que le preguntaron el pólito mejilla mi limón es como de los periodistas que estaban ahí y yo veo que le dijo parte y entonces me pregunto yo a qué sería que él le dijo que se parara el punto es que pues parece que no ha cambiado ustedes saben que el pólito mejilla yo tengo entendido que yo pienso que hace un año pues la partida de su esposa donde la verdad se veía él muy como una persona pues claro una persona que de verdad amo a esa pareja pues triste dolido y bueno el punto es que ahora lo estamos viendo a él pues sí que está saliendo pues a disfrutar porque yo sé que santiago más allá lo va a llevar a disfrutar y bueno ahí estaba mi limón con un grupo de seguridad donde han dejado donde hubo muchos comentarios de personas diciéndole pues todos riéndose y admiraron el pólito mejilla y a la vez que con qué vendrá pues santiago mis